Buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Contento? Sí, muy contento, la verdad. Me alegro mucho por vos. Primero que nada, felicitaciones. Muchas gracias. ¿Seguís contento por lo logrado? Sí, sigo contento. Qué bueno. ¿Cuándo decidís hacer el tetra individual en la categoría menores hasta 14 años? Y correré el año que viene. Si me preparo bien, el año que viene también correré individual. Bien, pero para esta edición, la cual ya se realizó, ¿fue una decisión que tomaron en familia de poder participar? Sí, yo estaba preparado. Bien, te sentías preparado, listo para hacerlo. Sí. Perfecto. Bueno, contanos, ¿cómo se fue desarrollando cada una de esas disciplinas que tuviste que cumplir para llegar a la meta y quedarte con este primer puesto? Y tuve que entrenar mucho con todas las asociaciones de kayak, de ASAC y de RayoRais que me prepararon en bici kayak. Ajá, perfecto. Bien, trote, la bici, ya lo decías recién. Sí. La moto en el enduro. No es fácil hacer esta actividad deportiva solo. Y vos te has preparado en estas disciplinas que tuvieron los atletas que cumplir, ¿verdad? Sí. Bueno, por ejemplo, en el kayak, ¿cómo te sentiste cuando ingresaste al lago? Y yo no pude largar bien porque estábamos retrasados y me metí al lago con el kayak lleno de agua y prácticamente largué los últimos y ahí fui remontando. Fui remontando. ¿Fue fácil? No fue fácil lo primero hasta llegar a la moto. ¿Te cansaste? Sí, en la kayak, en la moto, digo en la bici, que tenía que ir remontando y ahí me cansé. Bien. Una vez que haces la parte de kayak, ¿pasás a la moto? A la bici. A la bici. Bien. Bueno, contanos, ¿cómo fue ese recorrido en bicicleta? Y fue duro, la parte de bici es lo más duro que todo el circuito y bueno, lo pude hacer casi el mejor tiempo. Ah, muy bien. Excelente. Y en la moto, ¿qué onda? Contanos. Y en la moto, ahí alcancé a los primeros y nada, hice el mejor tiempo en la moto. También. Que es mi especialidad. Claro, es tu fuerte la moto. Sí, es mi fuerte la moto. Bien. ¿Exigente el circuito de enduro? No, no es tan exigente. Sí, yo lo hice en 16 minutos, casi nada. Bien. O sea que estabas muy seguro. Sí. Ahí tenías que sacar más diferencia al resto de los competidores. Sí. Porque es tu fuerte, como decíamos recién. Sí. Bien. Maxi, escúchanos y bueno, y después se vino el trote. Sí, el trote. Bien. ¿Y cómo manejaste el trote? Contanos. Y pude pasar al primero y ahí resistí, resistí porque iba atrás mío y yo no tenía que parar porque si no me alcanzaba el otro. La mañana acompañó. Sí. El tiempo acompañó para que ustedes pudieran realizar estas disciplinas tranquilos, ¿verdad? Sí. Bien. Muy lindo clima. Muy lindo clima, así es. Excelente. Bueno, y ahora contanos, previo a competir, a cumplir con esta carrera, tu objetivo, el primero del 2024, objetivo cumplido. Te quedaste con el primer puesto en la categoría menores hasta 14 años. Bueno, ¿quién te preparó? ¿Quiénes formaron parte de tu preparación para formar parte y cumplir con este objetivo? Y mi papá me ayudó a hacer todo, después el grupo El Radio Rai, del Juan Pablo, en que hacían salidas muy fuertes, después la asociación de kayak con el Miguel Correa y Enzo González, que íbamos a practicar martes y jueves. Y bueno, eso. Bien. Ahí estoy mostrando una foto de parte del podio, ¿verdad? De quienes te acompañaron. ¿Qué se siente subir al escalón más alto del podio? Y se siente bien, porque por tantos años, digo, el año he estado preparándome y siento que es muy lindo. ¿Estabas nervioso? No, cuando estaba nervioso para la alargada. En la alargada nada más sentías algo de nervios. Sí. ¿Qué te producía el nervio? ¿La alargada? ¿El pensar cómo ibas a ir desarrollando las disciplinas? ¿O el momento del kayak, que tal vez, porque no es tu fuerte, no te sentías del todo seguro ahí? ¿O una vez que ingresaste al lago ya los nervios se tranquilizaron? Y yo cuando me concentré bien, ya se me fueron los nervios. Bien, perfecto. ¿Costó concentrarse bien? Sí, costó, porque tenía que ir muy concentrado, si no, no los alcanzaba. ¿No te cansaste en el kayak? Y no mucho, porque en la primera parte tuve que alcanzar a uno y fui atrás de uno. Bien. Tu hermanita también compitió, ¿verdad? Sí, hizo trote. Hizo trote ella, en una aposta. Sí. Bien, perfecto. ¿Cuántos años tiene tu hermana? Nueve. ¿Cómo se llama? Recórdanos. Martina. Martina. ¿Tu edad? Recórdanos. Trece. Trece años. Bien. Bueno, objetivo cumplido. ¿La familia feliz porque te acompañó? Sí. Bien. ¿Qué se viene para vos ahora? Y seguir entrenando, seguir con el ritmo que llevo, muy lindo. Bien. Quiero que nos contés cómo te has sentido entrenando al lado de papá, porque papá ha sido un pilar fundamental para vos en la previa del Tetra, de esta edición, para que vos puedas cumplir con la meta, precisamente, ¿verdad? Sí. Y me sentí bien. ¿Es exigente el papá? No, no. No es tan exigente. ¿No? ¿Seguro? No, menos. Alguna cosa le hacía mal. ¿Y llamaba la atención? Sí. Bueno. ¿Te cuidabas en la alimentación, todo, verdad? Sí, me cuidaba. Perfecto. ¿Y no fue difícil para vos prepararte? ¿Lo disfrutaste? Sí. Más que todo disfruté la carrera. La carrera. Qué bueno que es eso. ¿Y ver muchos menores te gustó? Sí. Ver a todos mis amigos corriendo. Una experiencia bonita. Qué bueno. Qué lindo recuerdo, ¿verdad? Sí. El primero de muchos. Sí. Seguramente, porque el semillero viene con toda la fuerza, con toda la energía, para estar presente en las próximas actividades que tienen que ver con las pruebas combinadas. Y eso es muy importante para ustedes, la responsabilidad que le ponen al deporte, a la edad que tienen, ¿verdad? Para ser unos excelentes futuros atletas. Y eso está bueno. ¿El motocross dónde quedó para Maxi Lescano? Y este año vamos a tratar de correr algunas fechas. Me tengo que preparar bien. Y nada, es mucho entrenamiento. Mucho entrenamiento. Bien. ¿Pero te sentís con ganas de seguir arriba de la moto? Sí. Perfecto. Me siento seguro. Maxi, ¿querés enviar saludos a alguien, agradecer? Y a mi papá, a mi familia, a mis primos que vinieron de San Luis a apoyarme, a mi abuela, a mi abuelo. Estabas bien acompañado. Sí. A todo el equipo de radio y a SAC y a esas personas. Perfecto. Felicitaciones una vez más. Que siga disfrutando de este buen resultado y que sigan cosechando más en equipo, ¿verdad? Porque se lo merecen. Muchas gracias. Gracias a vos por la visita. ¿Nos vemos pronto? Nos vemos. Maxi Lescano, puesto 1, en menores hasta 14 años, individual, tetra, San Rafael 2024. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!